Pasamos a Ayuntamiento 11, y a pesar de que con el tiempo se ha vuelto un nivel más fácil, todavía es posible jugar sin aburrirse. Yo juego guerras de TH11 muy frecuentemente y puedo decir que disfruto mucho de cada detalle al planificar y atacar. Por eso, ahora veamos cómo hacerle frente a este nivel, con un clásico Queen Walk Lavaloon. Y como es costumbre, lo primero que veremos será la distribución de nuestro ejército. Empezamos con dos super rompemuros, tratemos de tenerlos disponibles al menos en guerras de clanes. Llevamos cinco sanadoras y dos bebés dragón. Además, acompañamos a nuestra reina con el rey bárbaro y el lanzallamas lleno de tropas de limpieza. Para el Lavaloon, llevamos dos abuesos de lava, 16 globos bombásticos y completamos los espacios con esbirros. En el Caldero de Hechizos, llevamos dos furias para la reina arquera, cuatro hechizos de aceleración, dos hechizos de congelación y un veneno. En el Castillo del Clan, agregamos un hechizo de furia y así queda nuestro ejército. Por último, nos vamos a la herrería. Actualmente aquí tenemos muy buenas habilidades que explorar, como el guantelete, vampy bigote, flecha de hielo, la bola de fuego del gran sentinela, etcétera, etcétera. Pero como siempre las mejores son las habilidades clásicas, les recomiendo mejorar primero el libro eterno del gran sentinela. Y ya que tenemos listo nuestro ejército, veamos cómo funciona. En este nivel, tenemos el Castillo del Clan, la reina arquera rival y el águila de artillería como las defensas principales. Pero para nuestra caminata, buscaremos la forma de tener acceso al Castillo del Clan y la reina enemiga, y dejaremos el águila de artillería como un objetivo opcional. Una vez que elegimos por dónde empezar nuestra caminata, podemos pensar cuál es el mejor lugar para usar la máquina de asedio. Este sector tiene defensas importantes, que podemos destruir con el lanzallamas y ahorrarle trabajo a nuestra reina arquera. Ahora sí, veamos el ataque. Empezamos con la máquina de asedio, el objetivo es llegar hasta esa torre infernal, que puede ser un obstáculo peligroso para nuestra caminata. Y ya que tenemos un mortero que puede atacar a nuestro lanzallamas, lo ideal es que usemos nuestro rey bárbaro para protegerlo. Y mientras el lanzallamas hace su trabajo, sigamos con nuestra reina arquera. Apenas tengamos nuestra máquina de asedio posicionada, usaremos nuestra reina y sanadoras, en dirección al compartimento que tenemos planeado. Como ya tenemos al lanzallamas por la parte derecha, usaremos los bebés dragones para limpiar la parte izquierda y que nuestra caminata no se desvíe. Y para terminar de direccionar la caminata, necesitamos abrir el paso a nuestra reina arquera, con los rompemuros. Aquí el último rompemuros activó el castillo del clan, pero no salieron todas las tropas. En esta situación guardamos el hechizo de veneno, y podemos apoyar solo con furia. La reina avanza y termina de activar las tropas del castillo, ahora sí podemos usar el hechizo de veneno. Además en esta ocasión, complementamos con un hechizo de congelación para los super esbirros del castillo del clan, ya que hacen mucho daño y nos pueden eliminar la caminata. Nuestra máquina de asedio, cumplió su misión, la reina arquera casi ni se enteró de que había una torre infernal ahí. Aclaro que esto no significa que tengamos que usar el lanzallamas para destruir las torres infernales, su función es complementar el queen walk, y provocar más daño en la defensa enemiga. Por ejemplo aquí ya completamos casi el 50% del ataque, y mis tropas siguen con vida, ahora solo falta rematar la aldea con el avalúm. Para el remate, lo único que falta por hacer es identificar el área donde están todas las defensas, y empezar el ataque por el lado más cercano al águila de artillería. Como en cada avalúm, empezamos con los abuesos de lava y por detrás los globos bombásticos, que podemos dividir en grupos de entre 4 y 8 globos. Por cada grupo de globos que tengamos, acompañamos con un hechizo de velocidad para que lleguen al interior de la aldea, además en este nivel, también tenemos al gran sentinela. Y si aún tenemos hechizos de congelación, podemos usarlo para frenar las defensas que le hagan counter a los globos, como las torres de mago, torres infernales o el águila. La habilidad del gran sentinela la aprovecharemos para cubrir del daño a la mayor cantidad de globos posible, así que esperaremos el momento exacto, justo cuando la mayor cantidad de tropas esté dentro del aura vital del sentinela, y ahí también podemos aprovechar al máximo nuestro último hechizo de furia. Por último, complementamos la limpieza con los esbirros que tenemos, y así finalizamos el ataque. Les dejo el link del ejército en la descripción, y aprovecho para agradecer los comentarios positivos una vez más. Si quieres conocer más estrategias, suscríbete a mi canal, estaré subiendo los 3 mejores ejércitos de cada ayuntamiento, ya terminé con TH10 y ahora empezamos con TH11, gracias por ver.